Juntos hemos corrido distancias enormes, sumamos fuerzas para alcanzar metas, con Salto Sinalope hemos vencido obstáculos y con el tiempo hemos aprendido a trabajar en equipo. Wynn Sports trae a tocar el concurso nacional de salto Mitsubishi Motors Bacatá 60 años, una competencia ecuestre, selectiva para los Juegos Bolivarianos, desde la Escuela Ecuestre Bacatá, este sábado 5 de octubre a las 10 horas, en exclusiva por Wynn Sports, el canal que todos queremos.